minasan konnichiwa bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing del canal donde vamos a estar revisando la edición especial del número 8 de el manga llamado my dress of darling que trae consigo un artbook especial así que suscríbanse al canal denle like al vídeo y compártanlo para que esta comunidad siga creciendo chicos y chicas aquí tenemos lo que es este tomo edición especial que trae consigo un artbook o un libro de ilustraciones que solamente se incluía si tú pagabas la preventa de este tomo es tan especial que de hecho tuve que buscarlo en cinco tiendas porque no pude realizar la preventa en su momento y hasta la quinta tienda lo pude encontrar actualmente en el mercado de reventa tiene un valor de 1500 pesos mexicanos normal todavía no sé su precio pero antes de acabar el vídeo les voy a decir cuánto cuesta esta edición si es que llegan a poder obtenerla o verla en alguna tienda o puesto de periódicos chicos y chicas pues ya sé su precio tenía un precio de 259 pesos mexicanos esta edición primero que nada vamos a mostrar rápidamente el manga viene con su cubre polvo viene con una página color como ya es costumbre que viene siendo la primera y de ahí en fuera pues continúa la historia que nos ofrece marine y su amigo que es el encargado de hacer los cosplays la verdad es como un manga normal en este pues enfoque que estamos revisando no tiene nada raro no tiene nada extra lo único que vale la pena pues es lo siguiente que viene siendo el libro de ilustraciones que aquí estamos viéndolo que viene en un formato muy bonito lamentablemente pues es muy pequeño es mínimo aquí vamos a mostrarlo viene totalmente a color que yo creo que eso va a emocionar algunos vemos a marine con diferentes cosplays y para que se den su taco de ojo que se den su fanservice como dirán por ahí y pues seguimos mostrando más imágenes la verdad este artbook es bastante interesante es la segunda ocasión donde panini lanza lo que es un manga edición especial de este título la primera vez fue el primero que si lo pagas en preventa obtenías un calendario así que sigamos acá mostrándolo no les voy a decir que es malo de hecho si eres fanático pues de este manga o anime pues es una excelente opción vale la pena pagar lo que cuesta que eran 259 pesos la verdad sigue como lo mencionamos hace unos momentos este objeto lo que es este manga más este libro ya tienen un precio de 1500 pesos en reventa así que si vale la pena obtenerlo ya sea si eres seguidor de este anime y manga o si te gusta el coleccionismo y después y después de hacer negocios una muy buena adición suscríbete al canal para que no te pierdas más unboxing y noticias del mundo del anime manga y videojuegos japoneses domoyate gocemas estamos en contacto da clic en el kanji para suscribirte al canal y poder participar por varios premios suscríbete a mi canal en youtube y sígueme en facebook para poder participar y tener más probabilidades de ganar para poder participar y ganar el tomo número uno de akira junto con un paquete especial de tomos de evangelion debes comentar en el vídeo cuál es tu manga o anime favorito y de qué país o ciudad nos estás viendo al llegar a los 500 suscriptores en youtube y 100 seguidores en facebook seleccionaré a los ganadores